Buenos días con todos. Antes de comenzar mi exposición, quiero expresar mi profundo agradecimiento a Claudia Baca y a Julio Alonso Arevalo por la invitación a participar en el tercer congreso MOVA, Memoria Oral y Voces de América. El tema que voy a tratar hoy es valor de la cultura oral y preservación del patrimonio intangible. En 2021 creo el canal de YouTube Cuenta Cultura. En este canal van a encontrar ustedes diversos programas y uno de esos programas es Memoria Storytelling, un espacio donde se cuentan historias de vida de la gente de mi ciudad. Voy a permitirme hacer una cita de un artículo que tuve el gusto de escribir junto a Julio Alonso Arevalo. Los narradores son importantes contribuyentes al sostenimiento de la cultura al preservar y perpetuar el patrimonio intangible a través de la tradición oral. Y es precisamente la tradición oral lo que nos convoca este día. Este programa nace ante la necesidad de guardar las historias de vida de gente de mi ciudad, que es Cuenca, Ecuador. En este canal busco preservar el patrimonio intangible, la cultura oral y la identidad cultural, además dejar un legado para las nuevas generaciones y también Cuenta Cultura destaca la diversidad lingüística. En resumen, la cultura oral y la preservación del patrimonio intangible son fundamentales para mantener nuestras raíces culturales. Y un poquito de eso lo vamos a ver ahora desde la práctica, desde escuchar historias de vida de distintas personas de mi ciudad. Historias de vida de personas anónimas que quedarían en el olvido si no se registra. Tenemos aquí una historia de vida de César Quinde, un artista naif, autodidacta, que recicla semillas de frutos y les da vida, tiene una creatividad insuperable. Antes de continuar, yo pienso que es muy importante compartirles cuáles son las claves desde mi experiencia para hacer una entrevista personal. En primer lugar, gestionar una persona que nos cuente su historia de vida. Esto conlleva conocer un poco la historia de tu ciudad, ¿no? Porque vas a saber quiénes son esas personas como que marcan un hito en tu ciudad. Una vez que tienes a esta persona, es importante propiciar un ambiente de confianza. Y en este ambiente de confianza, es necesario contarle cuál es el objetivo del programa, por qué se quiere difundir su historia y las de las demás personas de la ciudad. Para darles también tranquilidad, les comparto muchas veces una guía de preguntas para que tengan más o menos una idea general de lo que vamos a conversar. Pero esta guía de preguntas termina sin utilizarse porque en la conversación van fluyendo muchas cosas que enriquecen ese espacio. Les comento que también tenemos un tiempo aproximado de unos 30 minutos, pero por lo general nos extendemos 40, 50 minutos o incluso una hora y más. También comentarles que la grabación es de audio sí les da tranquilidad porque a algunas personas les provoca ansiedad el video. Les comento también a ellos la periodicidad del programa, por si les interesa seguir escuchando historias de vida, pues saben en qué tiempo se proyecta estas grabaciones que en mi caso se han venido realizando una por mes desde la creación del programa. Se les cuenta que los medios de difusión son YouTube, Facebook, correos masivos en el caso de un proyecto que hice extensivo para la Universidad de Cuenca. A continuación les haré escuchar unos breves fragmentos de una de las entrevistas que le hice a doña Eulalia Castro, vendedora de la prensa, que hace ya 62 años se dedica a esta actividad. Ella tuvo un pequeño impase que por poco pierde su pequeño negocio, pero gracias a una gestión de una de las autoridades en ese tiempo de la Universidad de Cuenca, ella puede tener ahora un espacio seguro. Entonces, en aquellos tiempos, y esto ya le hablo de la época, de la dirección, con grande aprecio pronuncio estas palabras del doctor Teodoro Cuello. Debe haber hablado. Por el factor tiempo tengo que ir adelantando poquito a poquito. Con la que ahora cuento, y cuento con lágrimas en mis ojos de felicidad, porque para mí fue algo grande que realizó el doctor Teodoro Cuello. No soy monedita de caer para caer bien a todo el mundo, pero primeramente le doy gracias a Dios y después al inmenso don que me ha dado el Señor para ganarme el aprecio y la buena voluntad de todas las personas. Bueno, aquí pudimos escuchar a doña Eulalia compartiéndonos su historia de vida. Aquí tengo más portadas de las entrevistas a distintas personas. Precisamente hasta el momento cuento con 22 programas, uno por cada mes, pero en esta nueva temporada está tomando un enfoque distinto debido a la circunstancia de mi traslado a otro país. Antes de pasar a la nueva temporada de Memoria y Storytelling, les dejo unos fragmentos de una grabación al maestro Víctor Arevalo, quien se dedicó al arte por más de 40 años y tuve el privilegio de entrevistarlo hace más de unos 13 años. Ahora, el año pasado que quise volver a entrevistarlo, supe que está con demencia senil y ya no puede compartirnos su historia de vida, pero en esa época pude grabar un cassette y, bueno, con la tecnología me ha apoyado un poquito y se ha podido recuperar algo, aunque no con una calidad como se hubiese esperado, pero, bueno, los medios son los con los que cuento, ¿no? Y por eso es que a mí me pone medio melancólico de repente cuando me pongo a pensar de la escuela, porque hay compañeros, compañeros, que uno se hace mal, que se hace tirado, todo. Yo todavía sigo pintando, yo tengo compañeros que eran de Carlos Beltrán, que eran muy buen dibujante, muy buen pintor, yo admiraba las pinturas de él también, que eran muy buenos. ¿Compañeros? Compañeros de pinturas, pero admiraba yo. Y entonces, para decir la verdad, cuando salí del jubilante en el año 2004, ingresé en el 66, en el 2004, me jubilé. Oiga, no podía dormir las noches solo pensando, ¿qué hago? ¿Dónde voy? ¿Qué haré? ¿Qué pintaré? ¿A quién enseño? ¿Cómo? Y bueno, aquí una miradita rápida en honor al tiempo de algunas de las entrevistas, que ustedes las pueden disfrutar en su totalidad en mi canal de YouTube, Cuenta Cultura. También este proyecto de storytelling se hizo extensivo hacia la Universidad de Cuenca. Allí contaban historias de vida, el personal que laboró o continúa laborando actualmente en la universidad, que son parte de la historia. Es importante también destacar que estas entrevistas son enriquecidas por todas las personas, sin distinción, sin distinción alguna del cargo que ocupen. Lo importante es cómo contribuyen a construir instituciones, ciudades, países. Y la segunda temporada de la que les hablé es Memoria y Storytelling sobre el tema migratorio. Aquí he recogido y les voy a presentar unos pequeños fragmentos de la historia de vida de María, como es su traslado a los Estados Unidos desde Ecuador. En el programa del día de hoy vamos a contar... ...al rato que salimos al avión, ya... ¿Dejando todo? Todo. Yo dejé todo, 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 puestas cerradas de mi casa. O sea, usted tenía su casita, tiene su casita ya. Sí, yo tengo allá mi casa en el Ecuador, tengo mi casa. Y yo salí, cogí, ya cogimos rumbo a, como si era Estados Unidos. El rato que salimos no pensábamos nada. Ella, y en el trayecto, y ahí yo le dije que no. Ahí dijo, no, si tiene que ir dejando, le dijo, porque tú no puedes cruzar con ella. Ahí yo le dije, no, es que si ella no va yo tampoco voy. Nada. Ahí dijo, ok, entonces no hay problema, que ustedes, pero tu niña se queda hasta segunda orla. Ahí yo le digo, ¿cómo? Ahí yo dije, no, 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 yo no me voy, si mi hija no me da. Y dijo, no, ándate, ¿dónde estabas yendo? Dije, poniéndose a pensar, decíamos, ¿qué hicimos? ¿Por qué le venimos a dejar a mi hija ahí? Claro. Era bien duro, pero... Sufrí, sufrí una lástima ver a mi hija que no le tenía. Ella llegó casi a los dos meses. Les comparto herramientas gratuitas que pueden utilizar si alguien está interesado en compilar historias de vida. Una grabadora de voz descargada en mi teléfono, un conversor AMP3 y el programa de código abierto para editar audio Audacity. Quiero dejarles como, para terminar, compartirles que en Cuenta Cultura, que Cuenta Cultura además se destaca, en Cuenta Cultura además se destaca la diversidad lingüística y se invita a los espectadores a sumergirse en nuevas culturas y tradiciones por medio de la lectura de textos en diferentes lenguas y variantes. Aquí les dejo un ejemplo de ello, en donde amigos del mundo leen en sus diferentes lenguas el manifiesto del lector de John Schneider. Una forma también de integración incluso con lenguas minoritarias. En este día del libro Julio Alonso Arevalo, el libro de la cultura y las artes, he realizado este audio con la colaboración de amigos del mundo, quienes en sus distintos idiomas y o variantes nos comparten la palabra del autor. Me gustan los libros grandes con palabras grandes, me gustan los libros pequeños con palabras cortas. Mi piace un libro grande con parole lunghe, mi piace un libro piccoli con parole corti. A Reader's Manifesto by Grant Snyder I like big books with long words, small books with short words. Uso los libros como portales a nuevos mundos, como oportunidades de conocer gente nueva. Buscaré nuevos libros. El libro de tus pocas cortas Yo me gusta que me gustan con un pequeño libro. Los libros son los libros, y los libros son los libros. Así que todo el libro es un libro. O sea, me gusta mucho. O sea, me gusta mucho. Muchas gracias a todos por la atención. En honor al tiempo he tratado de ser un poquito rápida, pero dejo abierto el espacio de pronto cuando los coordinadores indiquen para cualquier tipo de pregunta. Y antes de despedirme, quiero compartir con todos que crear este programa Memoria History Telling ha sido para mí un privilegio, ¿no? Pero para iniciar este programa, el gran referente mío ha sido Julio Alonso Areval. Con toda la riqueza de los conocimientos que comparte para el mundo, creo que muchos hemos creado maravillosos proyectos. Gracias, Julio Alonso, por ser tan generoso con el mundo entero. Y bueno, un agradecimiento a Claudia. Nuevamente, hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.